Hola a todo mundo gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Y estamos Aquí de vuelta Pero con la skin de KOF Esta será nuestra skin para 100 O sea, no la cambiaremos más Esta será Nuestra skin, ¿vale? Será nuestra skin Esta será Nuestra skin de Minecraft Así que Déjame que hago ajustes Ah, entonces Todas estas herramientas Yo he estado jugando antes Como siempre hago Como siempre hago ¿Qué pasa? Lo he estado jugando antes Porque vine a esta aldea Encontré madura También me dio mucho hierro Y me he estado jugando Me he estado jugando y puse esa cama estaba en esa casa de ahí en la casa pero la pongo la ventura la ventura la ventura ¡Gracias! Gúna, ég hafi tóss hún meðan, ég hún er út að hún er eftir Þetta meðalvæg, ég hún er í ástæðal Hún er hún er í þessi Þetta er meðalvægði svösið, matar þú Ég er hún er hún og hún er ætti Að hún er hún er hann hún er hún er hún er hún með tóss ¡No! ¡Espera si querés! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No ha vencido el gole! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!